Hola, bienvenidos a una nueva clase de Interram. Vamos a trabajar en esta clase sobre dos canciones que son las que me pidieron en mi grupo. Una de ellas es Pupilas lejanas. La canción es de Los Pericos, pero vamos a hacer una versión que es de Fabiana Cantillo. En realidad la canción es la misma, lo que cambian son los acordes. Y la otra canción es Un Año, de Reich y Sebastián Shepter. La primera que vamos a ver es Pupilas lejanas, en la versión de Fabiana Cantillo. En realidad la canción es casi la misma que la de Los Pericos, lo que cambia son los acordes para estar de acuerdo con la tonalidad de la cantante. Ella la canta con los siguientes acordes. La mayor, Do sostenido mayor, Fa sostenido menor, Re mayor y Mi mayor. Los acordes los conocen todos. Hay dos que son con cejilla. Los pueden buscar con las tablitas que ya vimos. La opción B, para hacerla un poco más sencilla esta canción, es cambiarle los acordes. Cuando cambiamos los acordes estamos cambiando de tonalidad. Por ende, la canción va a quedar más cómoda para un cantante o para otro. O sea, estamos subiendo la tonalidad o bajándola. En este caso yo la voy a tocar en Do mayor, que es la tonalidad que me pareció más sencilla para hacerla en cuanto a acordes. Entonces, van a ver que les voy a mandar un archivo en el que dice que tienen que sustituir los acordes de la siguiente manera. El acorde de La, con el que empieza la versión de Fabiana Cantillo, lo sustituimos por Do mayor. Do sostenido mayor, lo sustituimos por Mi. Fa sostenido menor, por La menor. Re mayor, por Fa mayor. Mi mayor, por Sol mayor. Entonces la versión nueva nos queda con Do, Mi, La menor, Fa mayor y Sol mayor. La segunda canción es Un Año y tiene los siguientes acordes. La versión original. Mi mayor, Si mayor, Do sostenido menor, Sol sostenido menor, Fa sostenido menor y ya. Esos son los cuatro, cinco que tienen. Ahora vamos a sustituir Mi mayor, que es el primero, por Do. Si mayor lo sustituimos por Sol. Do sostenido menor, lo sustituimos por La. Sol sostenido menor, lo sustituimos por Mi menor. Y Fa sostenido menor, lo sustituimos por Re menor. Este acorde no lo vimos en ninguna canción, pero va en un archivo para que vean la posición. Entonces la versión facilitada con acordes más sencillos nos queda en Do, Sol, que como práctica podrían hacerlo con cejilla. La menor, Mi menor y Re menor. Esos son los acordes que tienen las dos canciones. Después, en determinados lugares, quizás cambien el orden, pero los acordes son siempre los mismos. En cuanto al rasgueo, les propongo, como ya les vengo proponiendo siempre, que en base a lo que hablamos de pulsos y ritmos, busquen un acompañamiento que a ustedes les parezca que suena bien y que les quede cómodo para tocar. Nos vemos este jueves en la videoclase, así sacamos dudas de ambas canciones.